Buenas amigos y bienvenidos hoy a un nuevo vídeo más de Alex Games 29 En este vídeo os voy a enseñar un mod llamado Battle Gear 2, mucha gente lo conocerá ya Que lo que nos permite este mod es mejorar la PvP de player contra player Jugador contra jugador, si queremos luchar contra un arquero este mod nos va a venir de lujo Vamos a verlo Podéis empezar con cualquier crafteo, hay muchos crafteos Realmente da igual por cual empecéis pero yo voy a empezar por el escudo, por el Demon Shell Que este ítem nos va a venir de perlas para un arquero por ejemplo Ya que en este mod los arqueros los mejoran muchísimo ya que por ejemplo sus flechas son muy chetadas Así es que puedes tener perfectamente una flecha explosiva que la tiran y te explota en tu cara como un creeper Así sus lo digo El siguiente crafteo por ejemplo este llamado Diamond Maze Pues se hace así con diamante y con un palitroque Y pues lo que nos va a resultar fácil para pegar, para pegar tollinas El otro es aquí un hacha, un guarache No sé como se traducirá Digo yo que será un hacha porque hace, hace, no lo sé, no es inglés El siguiente crafteo pues tenemos aquí el más fácil del mundo Un diamante y un palitroque Y tenemos una espada a la mitad Aquí tenemos un crafteo tan fácil como es este Palos en diagonal Y tendremos este ítem llamado Good Spare Que lo que nos va a permitir es hacer esto Para tener nuestro Diamond Spare Que como siempre nos sirve para pegar tollinas Y luego este que me gusta bastante Es una bolsita para guardar nuestras flechas Y de esta manera poder tener las flechas guardadas ahí Y que nos escupen inventario ¿Cómo podemos hacer esto? Pues por ejemplo nosotros tenemos unas flechas Por ejemplo estas Entonces nosotros las ponemos aquí O como podemos ver nos soltaba pólvora Y lo juntamos con un creeper Una bolsa de estas para largo de igual donde sea Y nos va a dar esta bolsa Esta era de otra cosa Así que la dejo ahí Entonces lo que nos permite ahora Estamos con el arco Y como podéis ver aquí arriba Pues nos salen las flechas que nos quedan Cuando acabemos estas Que son las explosive 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 flechas Una flecha explosiva Jolín Y luego las fire 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 flecha Una flecha de fuego Vamos a verlo con un mob Bueno ya como podéis ver Estoy en survival No tengo comida Debería haber cogido comida Ya tengo comida Así por arte de magia Y vamos a ver Voy a ponerlo en difícil Voy a poner normal Mejor Que no quiero problemas Vale perfecto Buenas Hay alguien por ahí Fijaos eh Mirad Estas son las explosive Explosive changer Bueno son flechas explosivas Que os digo Si me viene un creeper O alguien Pues le mataré Pero mientras tanto No viene nadie Así que Aquí 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 tenemos Un señor arquero Por cierto Voy a hacerse rápidamente Mi diamond digger Esta En la espada Que hemos hecho antes Pequeña El arco Y aquí me he puesto El escudo Y aquí me acaba de explotar Un arquero Y pues Pues lo que os he dicho Entonces si ahora mismo Le damos a la R Tenemos Este equipamiento Con el botón derecho Tenemos aquí el escudo Como podéis ver La barra Según estamos apretando Se va acabando Para no tenerlo apretado Siempre Y veis Ahora mismo Me acaba de ver Buenas Veis Y me acaba de proteger Claro También tengo Una pedazo de armadura Y yo ahora hago así Y ya está Madre mía Madre mía Que me viene Y yo Gua gua Y ahora hago así Fa Y luego R otra vez Ay Dios Madre mía La que estoy liando Ahora mismo Porque tengo Esta pedazo de armadura Que si no Que tengo dos Contra uno Ay 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 Corre Madre mía Tú No Joder Alejandro Ay madre mía Laj 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 Mira esto atrás Control 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 Ay Dios A ver Le doy a la R Luego le doy A la Aquí Y ahora con la espada Pues voy dando Saca 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 La espada Es que esta no es muy buena Entonces Como está a la mitad Pues no debe ser muy buena Pero bueno Como era del mod Pues os la muestro Para que veáis Lo buena que es Se había puesto Interesante Me han Me han Jodido Oye tú Voy 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 Ay 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 No me vengas a mí No me vengas a mí Pero a ti te gusta el agua Si sabes que no Joder Las puñeteras arañas Porque me he puesto armaduras Y no llego a tener armadura Olvidaos O sea Este mundo Si os creáis un mundo con este mod Lo primero que tenéis que hacer Es crearos una armadura Y de diamante Nada de hierro Porque Es que Es que Es que os matan No es por nada Eh Tú Con su propia arma Joder Tú explotas Yo te exploto Joder Que es TNT Macho Eso sí Son un poco malos Eso es verdad Madre mía Vale 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 Vamos 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 Bueno chicos Yo me voy a poner ya Mis poderes Ay no No voy a lanzar eso ahí Que toda mi casa Todas mis construcciones Las hago de lana Tengo una manía Imposible Y bueno chicos Hasta aquí el mod Ha sido el vídeo Un pelín más largo Que de lo normal Pero bueno Quería mostraros La batalla épica Con Los Mobs Y bueno La verdad que A mi me ha interesado Vamos A mi me ha gustado bastante El hecho de De la estrategia De tener que dar la R Y con el escudo Y con el escudo Ponerte así Para Está muy bien el mod No me gusta eso De los arqueros Estén tan chetados Porque cuando tú estés En survival Los primeros días No vas a tener Para nada armadura Entonces eso no te permite No te permite Hacer una investigación A fondo Profunda Bien No te da tanta libertad Como puede ser Los arqueros normales Madre mía Como mola Tiki 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 Ay que patitas Madre Uy 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 Bueno ya Madre mía Madre mía Y bueno chicos Espero que os haya gustado El mod Que le deis a me gusta Que le deis a like Que os suscribáis Que 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 Si os dais cuenta De todos mis vídeos Digo que le deis a like Que le deis a me gusta Como si fuese En distintas cosas Pero bueno Como no tengo No pienso cuando hablo Pues ya está Ale Hasta la próxima Adiós Miii